Vas a llorar Cuando de ti me aleje Vas a sufrir Cuando sientas mi ausencia Ya no tendrás El calor que yo te daba Cuando veas que me vaya Porque así lo quieres tú Cuanto lo siento Que al partir te crees triste Y la risa que tuviste Se te ahogue por el llanto Mírame Yo también estoy llorando Siento pena porque fuiste De mi vida el gran amor Pídeme Pídeme antes que me vaya Que me quede y olvide Que hace unos momentos yo Yo me quise ir Pídeme 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 antes que me vaya Que me quede y olvide Que hace unos momentos Yo me quise ir Pídeme 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 antes que me vaya Que me quede y olvide Pídeme antes que me quise y olvide Pídeme antes que me vaya Que me quise y olvide Que hace unos momentos yo Yo me quise ir Pídeme antes que me vaya Que me quise y olvide Quiero que me quise y olvide Quiero que me quise y olvide Quiero que desprecies a mi corazón Aunque yo comprendo que yo no soy mala Pero mi querer Sé que te hizo daño Que te ha marchitado toda tu ilusión Por favor comprende Quiero que me odies Para mitigar El remordimiento De haberte querido Más y más y más Era imposible juntar nuestras almas Sin embargo yo Te di mi cariño Olvidando todo Olvidando a Dios Ódíame 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 Dios te lo ruego Ódíame 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 Sin compasión Ódíame Ódíame No tengas miedo Que aunque me odies Te amará mi corazón Ódíame No tengas miedo Que aunque me odies Te amará mi corazón Con todas las fuerzas que hay en tu alma, que hay en tu ser Quiero que me odies, quiero que desprecies a mi corazón Aunque yo comprendo que yo no soy mala, pero mi querer Sé que te hizo daño, que se ha marchitado toda tu ilusión Por favor comprende, quiero que me odies para mitigar El remordimiento de haberte querido más y más y más Era imposible juntar nuestras almas, sin embargo yo Te di mi cariño, olvidando todo, olvidando a Dios Ódíame, 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 yo te lo ruego Ódíame, 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 sin compasión Ódíame, no tengas miedo Que aunque me odies, te amará mi corazón Ódíame, no tengas miedo Que aunque me odies, te amará mi corazón Ódíame, 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 ó Mi amor te lo entregué como una rosa roja entre mis manos Mi amor te lo entregué como una flor azul hecha de llanto Entre mis noches fue dulzura renovada en tus brazos Que en mis mañanas fue un pecado mortal que me hace daño Cielo infierno juntos, amarte como te amo Que mi corazón nace y muere junto a ti Que no me perteneces, que sé que no me amas Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti que no Que no me perteneces, que sé que no me amas Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti No me perteneces, que sé que no me amas Mi amor te lo entregué como una rosa roja entre mis manos Mi amor te lo entregué como una flor azul hecha de llanto Entre mis noches fue dulzura renovada en tus brazos Que en mis mañanas fue un pecado mortal que me hace daño Cielo infierno juntos, que no me perteneces, que sé que no me amas Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti que no Que no me perteneces, que sé que no me amas Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti Oh mi amor te lo entregué como una flor a mi Si me niegas la luz de tus ojos no puedo vivir, solamente al calor de tus brazos me siento feliz No te vayas porque si te alejas quedará el recuerdo, se marchita la flor de mi vida si acaso te pierdo Soy la noche sin lunas ni estrellas si me faltas tú, sin tenerte mi vida es un día sin sol y sin luz Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido, soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Pero si acaso te vas quiero verte retornar, sabes que te esperaré si me faltas al volver Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido, soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Pero si acaso te vas quiero verte retornar, sabes que te esperaré si me faltas al volver Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido, soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido, soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido, soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido, soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido, soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido, soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido, soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Soy el ave que buscando abrigo se posó en tu nido, soy el barco que sin ver tus ojos navega perdido Y vas a buscarme y no me encuentras buscando un cariño, voy de puerta en puerta, sin hallar consuelo a mi tristeza Buscando un cariño, voy de puerta en puerta, sin hallar consuelo a mi tristeza Yo tan solo quiero estar contigo, siento que nací para ti Quisiera vivir solo dormida, porque así en mis sueños puedo verlo Pero si algún día tu querer despierta, y vas a buscarme y no me encuentras Buscando un cariño, voy de puerta en puerta, sin hallar consuelo a mi tristeza Buscando un cariño, voy de puerta en puerta, sin hallar consuelo a mi tristeza Buscando un cariño, voy de puerta en puerta, sin hallar consuelo a mi tristeza Buscando un cariño, voy de puerta en puerta, sin hallar consuelo a mi tristeza Buscando un cariño, voy de puerta en puerta, sin hallar consuelo a mi tristeza Buscando un cariño, voy de puerta en puerta, sin hallar consuelo a mi tristeza Buscando un cariño, voy de puerta en puerta, sin hallar consuelo a mi tristeza Buscando un cariño, voy de puerta en puerta, sin hallar consuelo a mi tristeza Buscando un cariño, voy de puerta en puerta, sin hallar consuelo a mi tristeza Ya ves que yo tenía razón cuando te dije Te quiero más, no intentes jugar con este amor Así como te quise, así te odio ahora Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar Todo en ti fue falsía, mentira tras mentira Todo fue un vil engaño de tu mal corazón Mi lema fue quererte, cuidarte, besarte Y a cambio no supiste, mi amor corresponde Mi lema fue quererte, cuidarte, besarte Y a cambio no supiste, mi amor corresponde Y a cambio no supiste, mi amor corresponde Ya ves que yo tenía razón cuando te dije Te quiero más, no intentes jugar con este amor Así como te quise, así te odio ahora Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar Tú me obligaste a ello, no te podrás quejar Todo en ti fue falsía, mentira tras mentira Todo fue un vil engaño de tu mal corazón Mi lema fue quererte, cuidarte, besarte Y a cambio no supiste, mi amor corresponde Mi lema fue quererte, cuidarte, besarte Y a cambio no supiste, mi amor corresponde Te daré el último beso Que será de despedida Pues en él te doy mi vida Que contigo quedará Te daré el último beso Por lo mucho que te quise Por aquel recuerdo triste Que me queda de tu amor Sacrifique mi vida Por lograr que me quisieras Renuncia a otras caricias Por ganar tu corazón Pero todo ha sido inútil Y en aquel adiós postrero Te diré que fui sincera Cuando, cuando mi amor tendré que borrar Por tu gesto traicionero Por el daño que me hiciste Porque nunca me quisiste Por eso te digo adiós Por eso te digo adiós Por tu gesto traicionero Por el daño que me hiciste Porque nunca me quisiste Por eso te digo adiós Música Sacrifique mi vida Por lograr que me quisiera Renuncia a otras caricias Renuncia a otras caricias Por tu gesto traicionero Por tu gesto traicionero Por el daño que me hiciste Porque nunca me hiciste Por eso te digo adiós Música Música Deja que llene la copa Deja que te despedida Con los momentos más gratos Que nos dio la vida Deja que ponga el recuerdo De tu primer beso Música Y el perfume de las flores Que hubo en nuestro encuentro Quiero cambiarte mil penas Por una sonrisa Música Y después nos marcharemos Sin hacer reproche Música Nuestro amor fue como un sueño Que se va de prisa Quiero beber en tus labios La última noche Y al momento de partir Alza tu copa Porque te voy a decir Con la voz rota Salud Mi vida Le pido al cielo Que te bendiga Salud Por darme Más de una vida Con solo amarme Ya puedes irte Ya puedes irte Pues solamente Quiero decirte Gracias por todo Lo que me diste Música Ya el momento de partir Alza tu copa Porque te voy a decir Porque te voy a decir Con la voz rota Salud Mi vida Le pido al cielo Que te bendiga Salud Salud Por darme Más de una vida Con solo amarme Ya puedes irte Pues solamente Quiero decirte Gracias por todo Lo que me diste Quiero decirte Quiero decirte Quiero decirte Tú me podrás negar la luz de tu mirada También podrás negarme ese calor que ayer me diste Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Ya que en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quien creer para que comenzar de nuevo a andar Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú Y aquí en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quien creer para que comenzar de nuevo a andar Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú Tú me podrás negar la luz de tu mirada También podrás negarme ese calor que ayer me diste Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duela el corazón Y aquí en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quien creer para que comenzar de nuevo a andar Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú Y aquí en este rincón yo miraré atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulsó a luchar y a soñar Si me fallaste tú ya en quien creer para que comenzar de nuevo a andar Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú Por una vereda viene cabalgando José Antonio Se viene de ese barranco a ver la flor diamanta En un perebre criollo va a lo largo del camino Con jipija, papa, añuelo y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana su recuerdo juguetea Y con alegre retoso el caballo pajarea Pinacarúas de junio le besan las dos mejillas Y cuatro cascos cantando van camino diamanta ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué es mi chalán! ¡Cuán elegante y garboso! Sujeta a la fin las riendas de seda Que es blanca y roja, ¡qué dulce! Gobierna el pleno con solo cintas de seda Al dar un quiebro gracioso al criollo Veré, veré José Antonio, José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar Que te afuño y galúe Me acurrucaré a tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en la cinta del sombrero Quiero ver Los amantes que recojan Para ti Cuando la fruta me lleve De ser tu sueño dorado De tu caballo de paso Aquí del paso peruano José Antonio José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar Que te afuño y galúe Me acurrucaré a tu espalda Bajo tu poncho de lino Y en la cinta del sombrero Quiero ver Los amantes que recojan Para ti Cuando la fruta me lleve De ser tu sueño dorado De tu caballo de paso Aquí del paso peruano Déjame que te cuente Déjame que te diga la gloria Del ensueño Que evoca la memoria Del viejo puente Del río y la lameta Déjame que te cuente Ahora que aún Perfuma el recuerdo Ahora que aún Se mece en un sueño El viejo puente Del río y la lameta Cazmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa Airosa Caminaba La flor de la canela Derramaba lisula Y a su paso dejaba Aromas de mistura Que en el pecho llevaba Del puente a la lameta Que a menudo Y él la lleva Por la vereda Que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Al viento la lanzaba Del puente a la lameta Déjame que te cuente Limeña Ay, deja que Te tenga morena Mis pensamientos A ver si así despiertas Del sueño Del sueño Que entretene morena Tus sentimientos Aspirá De la lisura Que da la flor de canela Adornada con cazmines Matizando su hermosura Alfombra De nuevo el puente Y engalana La lameta El río El río acompasará su paso Por la vereda Y recuerda que Jasmines Jasmines en el pelo Que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Al viento la lanzaba Del puente a la lameta Música 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 Después de cultivar tu amor en el jardín de mi alma Después de ilusionar con él mi cielo de esperanzas Me hiciste saborear la pena de tu despedida Te fuiste llevando parte de mi vida Si eras todo aquello que me hizo feliz Mis besos, mi amor, mis caricias las correspondías Con dulces palabras que nunca sentías Pues solo querías burlarte de mí Mentiras fueron tus promesas de que me querías Mentiras fueron tus halagos, tan solo mentiras Quisiera desgarrar tu pecho buscándote el alma Para ver si en ella se encuentra la infancia Que una vez quisiera con mi amor jugar Quisiera que una vez hicieras como yo te quise Que así comprendieras por qué se maldice A un amor que nace para hacer llorar Después de cultivar tu amor en el jardín de mi alma Después de ilusionar con él mi cielo de esperanza Me hiciste saborear la pena de tu despedida Te fuiste llevando parte de mi vida Si eras todo aquello que me hizo feliz Mis besos, mi amor, mis caricias las correspondías Con dulces palabras que nunca sentías Pues solo querías burlarte de mí Mentiras fueron tus promesas de que me querías Mentiras fueron tus halagos, tan solo mentiras Quisiera desgarrar tu pecho buscándote el alma Para ver si en ella se encuentra la infancia Que una vez quisiera con mi amor jugar Quisiera que una vez hicieras como yo te quise Que así comprendieras por qué se maldice A un amor que nace para hacer llorar Esta será tal vez mi última canción Cuando mi voz ya cansada por el tiempo Le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción Cuando mi voz ya cansada por el tiempo Le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción En cada nota triste de esta mi canción Habrá un recuerdo Por todos los aplausos que en algún momento me hicieron feliz No habrá resentimiento aquí en mi pobre alma Ninguna mueca triste Solo habrá sonrisas en mi corazón Perdonen si esta vez una lágrima se escapa Será por la emoción de poderles cantar mi última canción Perdonen si esta vez una lágrima se escapa Será por la emoción de poderles cantar mi última canción Esta será tal vez mi última canción Siento desfallecer en mi la inspiración Cuando mi voz ya cansada por el tiempo Le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción Cuando mi voz ya cansada por el tiempo Le llegue su momento de decir adiós cantando esta canción En cada nota triste de esta canción En cada nota triste de esta mi canción Habrá un recuerdo Por todos los aplausos que en algún momento me hicieron feliz No habrá resentimiento aquí en mi pobre alma Ninguna mueca triste Solo habrá sonrisas en mi corazón Perdonen si esta vez una lágrima se escapa Será por la emoción de poderles cantar mi última canción Perdonen si esta vez una lágrima se escapa Será por la emoción de poderles cantar mi última canción Era por la emoción No habrá들 cantar熱ando esta canción No habrá feliz A DuckMistra ¿Por qué nos parece una canción O T甘 m Crystal Canberla Mami Morena la flor de rimasal que le da, que le da A las orillas del rimasal que le da, que le da El cielo trajo la tierra, el viento vio la semilla Y brotó la flor de limasal que le da, que le da Y brotó la flor de limasal que le da, que le da Parece que el cielo piso sal, que le da, que le da En limasal paraíso sal, que le da, que le da Por eso el suelo limeño parece un jardín del sueño De gran hermosura allí en nosal, que le da, que le da De gran hermosura allí en nosal, que le da, que le da Por eso el suelo limeño parece un jardín del sueño De gran hermosura allí en nosal, que le da Que le da De gran hermosura allí en nosal, que le da Son de limas las mejores Luchita criolla hermosa, morena de oro del Perú Cantando marinera resbalosa, no hay como tú ¡A resbalar! Cuando se hizo lima, del cielo cayero Tasmines claveles, aroma y romeo Tiene la imeña, tasmina en el pelo Canela en la cara, y olor de romero Tiene la imeña, tasmina en el pelo Canela en la cara, y olor de romero Y labios de clave Yo quiero tener mi dueño, pero que sea limeño Un ángel que se escapó, San Pedro no pudo hallarlo A Lima vino a buscarlo, día que en Lima lo encontró Un ángel que se escapó, San Pedro no pudo hallarlo A Lima vino a buscarlo, día que en Lima se quedó Y no volvió más, jamás Un ángel que se escapó, San Pedro no pudo hallarlo Un ángel que se escapó, San Pedro no pudo hallarlo Te amaba tanto, tanto te querido Eras mi Dios, mi fe, mi vida entera Hasta un altar te había construido Aquí, en mi pobre corazón Te amaba tanto, fuiste mi locura A nadie más, querré como te quise Y si llorar, un día yo te hice Quiero que sepas que hoy te pido perdón Perdón por ese amor Perdón por adorarte Perdón por adorarte Con tanta devoción Más que mi propia vida Más que mi propia sangre Más que mi Santa Madre Mis hijos y mi Dios Más que mi propia vida Más que mi propia sangre Más que mi Santa Madre Mis hijos y mi Dios Perdón por ese amor, perdón por adorarte Perdón por adorarte con tanta devoción Más que mi propia vida, más que mi propia sangre Más que mi Santa Madre, mis hijos y mi Dios Más que mi propia vida, más que mi propia sangre Más que mi Santa Madre, mis hijos y mi Dios ¡Suscríbete! Para que sepan todas que tú me perteneces, con sangre de mis venas, te marcaré la frente, para que te respete aún con la mirada. Y sepan que tú eres mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansia, y que conserven todas respetable distancia. Porque mi pobre alma se retuerce de celos, y no quiero que nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada. Que verte solo mío, mi propiedad privada. Para que sepan todas que tú me perteneces, con sangre de mis venas, te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada. Que sepan que tú eres mi propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansia, y que conserven todas respetable distancia. Porque mi pobre alma se retuerce de celos, y no quiero que nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada. Que verte solo mío, mi propiedad privada. Un fracaso más que importa. Si en la vida nunca fui feliz. Una pena más es una gota de agua en el océano para mí. Un fracaso más que importa. ¿Qué importa? Una pena más es una gota de agua en el océano para mí. Un fracaso más que importa. 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 Una pena más, es una gota de agua en el océano para mí Un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa? Si todo en mi vida solo fue tristeza Perdi tu cariño, nada me interesa Un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa? Si todo en mi vida solo fue tristeza Perdi tu cariño, nada me interesa Un fracaso más, ¿qué importa? Un fracaso más, ¿qué importa? Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida no tienes sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino De tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Pero regresa Para llenar el vacío Te dejaste ahí y te regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Apiádate de mí Si tienes corazón Si tienes corazón Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Para llenar el vacío Te dejaste ahí y te regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Te estoy buscando Te estoy buscando Yo sé que estás pensando Equivocadamente Que ya no te quiero Me lo han dicho tus ojos Hoy te vi llorando Y lloré también Pues no te has dado cuenta Que mi vida entera A ti te pertenece Te lo juré mil veces Y si quieres de nuevo Lo vuelvo a jurar Si crees que tu vida Ya no me interesa Estás equivocado No quiero que tú sufras Porque de ese modo Sufro yo también ¿Acaso no comprendes Que eres mi adoración? Daría yo mi vida También el corazón La sangre de mis venas También te la daré Con tal que te convenzas Que siempre te amaré ¿Acaso no comprendes Que eres mi adoración? Daría yo mi vida También el corazón La sangre de mis venas También te la daré Con tal que te convenzas Que siempre te amaré ¿Acaso no comprendes Que eres mi adoración? Que eres mi adoración Daría yo mi vida También el corazón La sangre de mis venas La sangre de mis venas También te la daré También te la daré Con tal que te convenzas Que siempre te amaré 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 ¡Gracias! Nunca vi su luz hasta que llegaste tú Andé con mi cariño cual mendiga Para después contigo hallar felicidad Ahora ya no soy la ciega errante Desde que soy tu amante vive mi corazón Y voy a gritarle a todo el mundo Que estoy iluminada con la luz de tu querer Ahora ya no soy la ciega errante Desde que soy tu amante vive mi corazón Y voy a gritarle a todo el mundo Que estoy iluminada con la luz de tu querer Gracias mi amor por tu cariño Que has dado como a un niño Razón para vivir Por eso te quiero raramente Y ten lo muy presente que siempre te amaré Gracias mi amor por tu cariño Te has dado como a un niño Razón para vivir Por eso te quiero raramente Y ten lo muy presente que siempre te amaré Gracias mi amor por tu cariño Gracias mi amor por tu cariño Que has dado como a un niño Que has dado como a un niño Que has dado como a un niño Que hace tal como a un niño Que hacer tal como a un niño Que hay llevas Música Música I mi corazón, llorando su pasión, su pena, y la antigua condena, escrita por los dos, afuera creo ver, tu sombra renacer, serena, bajo del mismo sol que en día se llevó, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, tu voz, tu dulce voz, tu voz persiste, a vida en el jardín de los soñados, inútil es decir que te he olvidado porque, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, a vida en el jardín de los soñados, inútil es decir que te he olvidado. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, tu voz, tu dulce voz, tu voz persiste, a vida en el jardín de los soñados, inútil es decir que te he olvidado porque, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, a vida en el jardín de los soñados, inútil es decir que te he olvidado. Inútil es decir que te he olvidado. Voy a hacer de tu vida la gloria, quiero así compensar lo que has hecho por mí. Voy a hacerte olvidar esa historia, esa historia tan triste que te hablaron de mí. Quíeme, te necesito más que nunca. Quíeme y no te arrepentirás. Quíeme y no te arrepentirás. Mi vida será tuya si me quieres y el mundo de los dos hasta el final. Quíeme y no te arrepentirás. Quíeme y no te arrepentirás. Mi vida será tuya si me quieres y el mundo de los dos hasta el final. Quíeme y no te arrepentirás. Quíeme y no te arrepentirás. Quiero así compensar lo que has hecho por mí. Voy a hacerte olvidar esa historia, esa historia tan triste que te hablaron de mí. Voy a hacerte olvidar esa historia, esa historia tan triste que te hablaron de mí. Voy a hacer de tu vida la gloria, quiero así compensar lo que has hecho por mí. Voy a hacerte olvidar esa historia Esa historia tan triste que te hablaron de mí Quiéreme, te necesito más que nunca Quiéreme y no te arrepentirás Mi vida será tuya si me quieres Y el mundo de los dos hasta el final Quiéreme, te necesito más que nunca Quiéreme y no te arrepentirás Mi vida será tuya si me quieres Y el mundo de los dos hasta el final Voy a hacer de tu vida La gloria Y el mundo de los dos hasta el final Llevando un pobre niño, sujeto de la mano Se presentó al sargento, un hombre en el cuartel El mundo está perdido, le dijo acalorado Le traigo a este muchacho, tan chico y por ladro Calmese y tome asiento, de más está estrujarlo ¿Qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad Robó un ovillo de hilo en una de mis tiendas Por eso castigarlo merece sin piedad La autoridad pregunta, dime carita sucia Si es cierto lo que dice y se sabe llorar El niño le responde, es cierto mi sargento Robé un ovillo de hilo para se hacer llegar A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido, mi adorada mamá No viene ya una carta, prendida mi juguete Perdóneme si en ella, yo quise preguntar ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola, con mi pobre papá ¿Por qué? ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola, con mi pobre papá La autoridad pregunta, dime carita sucia Si es cierto lo que dice y se sabe llorar El niño le responde, es cierto mi sargento Robé un ovillo de hilo para se hacer llegar A mi blanca cometa, hacia el azul del cielo Allá donde se ha ido, mi adorada mamá No viene ya una carta, prendida mi juguete Perdóneme si en ella, yo quise preguntar ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola, con mi pobre papá ¿Por qué? ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan sola, con mi pobre papá Dejándome tan sola, con mi pobre papá Dejándome tan sola, con mi pobre papá Después de todo te di, verás para mí la ilusión entera Después de lo que sufrí Tu cariño fue, tu cariño fue, solo una quimera Hoy sé, que tu vida va, sin rumbo y sin fe Y es por tu egoísmo Yo di, la vida por ti Yo llére sin mí, la flor del abismo Yo di, la vida por ti Yo llére sin mí, la flor del abismo Ya ves, que hoy, va tu amor a la deriva Ya ves, que sin mí, que será, que será de tu vida Ya ves, que sin mí, que será, que será de tu vida Después de todo te di, verás para mí la ilusión entera Después de lo que sufrí Tu cariño fue, solo una quimera Hoy sé, que tu vida va, sin rumbo y sin fe Y es por tu egoísmo Yo di, la vida por ti Yo llére sin mí, la flor del abismo Yo di, la vida por ti Yo llére sin mí, la flor del abismo Ya ves, que hoy, va tu amor a la deriva Ya ves, que sin mí, que será, que será de tu vida Ya ves, que será, que será de tu vida Que será de tu vida Que será de tu vida ¿Qué será de tu vida? ¿Qué será de tu vida? Cuando me doy cuenta Que ya eres ajena Yo tengo una pena Yo, yo tengo una pena Porque me hace falta Tu mirada buena Si fuiste mi gloria Serás mi condena Yo tengo una pena Yo, yo tengo una pena Porque sé que nunca volverás Mi nena Y nuestro cariño Yo sé que ha partido Por las calles tristes Que van al olvido Cuando me doy cuenta Que ya eres ajena Yo tengo una pena Yo, yo tengo una pena Yo sé que nunca volverás Mi nena Cuando me doy cuenta Y ya eres ajena Y ya eres ajena Yo tengo una pena Yo, yo tengo una pena Porque me hace falta Tu mirada buena Si fuiste mi gloria Serás mi condena Yo tengo una pena Yo, yo tengo una pena Porque sé que nunca Volverás mi nena